Nos sentimos más cerca tuyo día a día con una programación que vos elegís porque te gusta. NBR, la radio, 90.5, desde Navarro. Comunicate por WhatsApp al 2227-5398-56. NBR, la radio, 90.5. ¿Entonces cómo va a ser la cosa, Jerez? No, si pierde River el lunes no vengo porque me tira a meter de mal. ¿Se trata mal? No, no. Bueno, sí, sí. Dije, sí, que esto, que lo otro. ¿Por qué? ¿Qué onda? Me enojé, me enojé. Y capaz estará triste porque se retiró Poncio y no sé. No, no, nada que ver. Qué mal, Betina, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Sí, sí, sí. Salieron campeones. Me agrede, me agrede el otro que dice, ¿qué pasa con las gallinas, señora? No, sí, no, cuánta maldad, por favor. ¿Te dice qué pasa con las gallinas? Vos sabés quién me lo dice, Jerez. No, no le da la cara, no le da la cara. ¿Qué crees? Y no, la verdad que... No fue un resultado favorable. También me gastó Alfredo. ¡Ojo, eh! Pero nosotros no perdimos. Bueno. No, ellos estuvieron de fiesta porque el estadio, una fiesta independiente, se terminó haciendo para San Lorenzo. Ah, muy bien. Porque además, este... Bueno, porque el bolsa es hincha de San Lorenzo. Pero aparte de eso, aparte de eso, que ya festejamos que no va a haber, no somos últimos. No somos últimos, pero bueno. Pero juega con los promedios el resultado de este año. Bueno, pero vamos sumando. Vamos sumando. Fecha 24. Liga Profesional de Fútbol Argentino. River ya es campeón. Queda una fecha más todavía. En Santiago del Estero, Central Córdoba le ganó 2 a 0 Unión. En Santa Fe, Colón, goleó 3 a 0 Atlético Tucumán. Este resultado lo posicionó en la clasificación de Copa Libertadores con 39 puntos. Aunque ya estaba clasificada la Copa Libertadores, por lo tanto, ese equipo, Colón, cede un lugar para abajo. O sea, si Colón en la tabla general venía a tercero, el cuarto toma su lugar, el quinto toma su lugar y entra al sexto. Vélez, en Liniers, empató 0 a 0 con Patronato. Vélez también se aseguró un puesto de Copa Libertadores. Arsenal empató 1 a 1 con Boca en un partido en el que Boca no propuso nada en el segundo tiempo. Igualmente, Boca clasificó con este resultado. Logró ponerse también en la clasificación a la Copa Libertadores. Porque Talleres se aseguró el lugar y Talleres avanzó a la final de la Copa Argentina. Que en esa final se va a disputar un puesto también para la Copa Libertadores. Sarmiento perdió de local 2 a 1 contra Talleres. Ayer, recién hablamos que Talleres había clasificado a la Copa Libertadores. Godoy Cruz empató 2 a 2 con Platense. Huracán le ganó 1 a 0 a Racing. Ah, perdió Racing. Ay, no es como... Con Buracán. ¿Vos sabés que no escuché? ¿Quién perdió Jerez? Racing. Con Buracán. De visitante en Parque Patricio. Lanús empató 2 a 2 con Rosario Central. Se disputó el Clásico de la Plata y Gimnasia empató 4 a 4 con Estudiantes. Un partido. Partidazo. ¿Lo viste? ¿Qué onda? Vi todo el segundo tiempo, vi la mitad del segundo tiempo. Porque yo estaba jugando en la liga de acá de... ¿Y cómo anduviste vos? Porque te hablamos de tú, esto y vos, cómo anduviste. Ganamos. Nosotros ganamos. Ah, nosotros ganamos siempre. No, no ganamos siempre, pero volvimos a ganar. Volvimos a ganar después de una fecha que... Nosotros ganamos siempre. Estudiantes tienen una racha de 18 partidos sin perder contra Gimnasia. La última vez que Gimnasia ganó contra Estudiantes fue en clausura 2010, que le ganó 3 a 1 y de local. Ayer se pensaba que Gimnasia podía llegar a tener el resultado a favor porque el partido iba a 4 a 2. Y Estudiantes, que no venía jugando mal, pero se había encontrado con un Gimnasia muy bien plantado, logró empatarlo sobre el final y bueno. No sé quién dijo ayer, yo no vi nada, pero escuché así rápido. ¿En algún momento dijeron que Cocorocito había equivocado los cambios y por eso se había empatado? A mí no me parece que se haya equivocado con los cambios. A mí me parece que es un clásico y Estudiantes tienen una jerarquía más... O sea, ya no se discute esa jerarquía que tienen Estudiantes por los clásicos y no lo quería perder. Y lo fue a buscar y cuando se cansó Gimnasia, cuando el partido seguía vivo, pero Gimnasia como dijo, bueno, lo liquidamos. Ahí con Leandro Díaz como figura, Estudiantes empató. La figura igual del partido fue el Pula Rodríguez, quien había arrancado a random penal, después hizo otro penal, hizo otro gol. Tres goles hizo, de los cuatro. Y el otro lo hizo Brian Alemán, que la clavó al ángulo de afuera del año. Fue el partido del año, lo puedo caracterizar. Como el partido del año tuvo de todo y encima fue un clásico. Y los clásicos de La Plata son picantes desde principio a fin. Andúja que no tiene acostumbrado las... Yo una vez, hace unos años, fui a La Plata a hacer un trámite. Era un día que jugaban, un día de semana era. Y jugaban estudiantes de gimnasia ese día. Y fui a un bar ahí en el centro y me impresionó el ambiente, la discusión, el debate. Sí, 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 sí. Es un ambiente muy caldeado, muy caliente, muy picante sobre todo. Y las declaraciones de los jugadores lo hacen más caliente. Termina el partido de los jugadores estudiantes que se notaron como ganadores porque iban perdiendo 4-2. No lo dejaron pasar. Declaró algo Leandro Díaz, que no se puede repetir lo que declaró. Y Andúja, que nos tiene acostumbrado a las declaraciones, también dijo que su hijo nunca había visto que gimnasia el ha hecho un gol. Y con eso se fue. Entonces, nada, el partido entre gimnasia y estudiantes, para mí es el partido del año. Y con este resultado también estudiantes está en clasificación de Copa Libertadores. Ahora sí. En Avellaneda, Independiente empató 1-1 con San Lorenzo en el ahora llamado Estadio Ricardo Bacchini. ¿Cómo viste el partido? ¿Lo viste? No, no lo viste. Estuve todo el fin de semana en otra. Y en Núñez, el River, que ya es campeón, calificado a los Libertadores, perdió 3-2 con el Defensa y Justicia de BKSS. No, no fue un mal partido. Fue otro lindo partido que nos regaló la fecha y que tiene también con un River que ya está de festejo porque tiene un nuevo presidente. Dijo que ganó las elecciones. Y no sé si tanto festejo por el retiro de Poncio, que es algo que duele en el hincha de River. Duele, duele. Sí, sí. León, el capitán. El número 23. Se retira con 16 títulos. Nada más y nada menos que con River. ¿Qué pasará con Gallardo? Suena en Uruguay, que ya lo habían visto con buenos ojos. Y ahora también en Brasil, en Flamengo, en la liga brasilera, no en la selección brasileña. En la liga brasilera, en el brasileiro, suena Flamengo, que echó a su técnico, creería Gallardo para que lo dirija en la Copa Libertadores. Si pasa eso me hago de Racing, ¿eh? La tabla de posiciones quedó con River primero con 56, 10 puntos abajo, queda Talleres con 46, Defensa y Justicia con 41 en tercer lugar, cuarto Vélez con 39, quinto Estudiantes con 39, sexto Colón con 39 y abajo séptimo Boga con 38. Hoy se disputa la semifinal del ascenso, juega Almirante Brown contra Barracas y Ferro contra Quilmes. A las 17 Almirante contra Barracas y a las 21 Ferro con Quilmes. En la liga lobence de fútbol se disputó la Copa de Plata, solamente jugó Efim porque Dorreo quedó libre. En octava Efim perdió 1-0, en séptima empataron sin goles, en sexta Efim perdió 1-0, en quinta empataron sin goles y en séptima perdió 1-0. Efim se enfrentó contra Club Las Heras allá de visitante. Tengo un par de datos acá para recargar de los primeros puestos de la tabla, de los clasificados a las Copas Libertadores. Bueno, lo de River que ya fue lo del nuevo presidente. Talleres, clasificados a las Libertadores, tiene que jugar el miércoles la final de la Copa Argentina contra Boca. ¿Tienes alguna opinión del nuevo presidente de River? ¿Qué? Del nuevo presidente de River, ¿tienes alguna opinión? No, no me meto mucho en la dirigencia de River, no. Es del mismo palo, sí, así que... Es contibis, contibis. No me gustó cuando dijo el otro día... No solo no se nos vino de la cancha, pero es fácil en el folclore. Es parte del folclore y me gustaría que recuerde que hace unos años se le intentaba la cancha. Talleres, se le escapó el torneo, era un equipo que lo estaba mejor posicionado y poco a poco fue regalando puntos, regalando puntos y ahora quedó segundo a 10 puntos del campeón que fue a River. Defensa y Justicia, también clasificado a las Libertadores, es un equipo que entró de vuelta en la sintonía de BKSS. Otra vez volvemos a ver el buen juego de defensa que no tiene un plantel millonario que poco a poco se va enfianzando, pero con los préstamos y jugadores que traen de acá, de allá, con Bowe de Boca, con alguno de River, van formando ese equipo tan bueno que tiene ahora dos goleadores como son Bowe y Merentiel arriba que lo están rompiendo todo. Vélez, clasificado también a las Libertadores, tiene a sus dos figuras que son dos jóvenes, Orellano y Armada, que no sabemos si se van a quedar en el siguiente periodo de traspasos, así que sería lindo que se queden para que disfruten las Libertadores. Y ahora tiene también a Prato, que suma jerarquía, así que Vélez va a estar bien posicionado. Estudiantes, el ruso Sielinski le cambió la cara, ahora es uno de los más fuertes también, estuvo cerca de pelear el torneo y se le escapó también. Clasificado también a las Libertadores y bueno, 18 partidos sin perder con gimnasia, así que están muy contentos la gente de Estudiantes. Colón, clasificado a las Libertadores, tuvo un muy buen año, Faría fue su figura, también es otro que no sabemos si se irá. Sonaba en Boca, también sonaba en algunos países del exterior, hay que ver si Faría se queda también en el fútbol argentino. Y después viene Boca, que está clasificado a las Libertadores, que tiene la final el miércoles contra Talleres, y que no viene teniendo un muy buen semestre, que estamos jugando mal y que hay mucho enojo con algunos jugadores que no sabemos si van a continuar en el club. ¿Qué va a pasar en Boca? Y no sé, hay que ver porque también suena... ¿Cómo viste vos que tú estés en la cancha? ¿Cómo viste el ambiente? Y todavía hay paciencia, hay algunos que no. Nosotros estábamos en la cancha y no sabíamos lo que había pasado, o lo que se hablaba de lo que había pasado con los jugadores que no eran titulares. Directamente nos sorprendió que no jugaran Zambrano, no jugaran Cardona y no jugaran Villa en ese partido. Después nos enteramos que era esa descompostura que habían tenido. La verdad que no sabemos. Lo que sabemos es que ahora hay que vender a un jugador, hay que ver qué vamos a hacer con Cardona, y tenemos que mejorar el juego y de última apostar a los pibes y no cambiar tanto la plantilla. ¿Hay un oyente que dice, ¿le volverá a dirigir Ceballos a Boca? No sé, pero sí, seguramente. Esto se sortea igual, los árbitros se sortean. Sí, se sortean. ¿Vos crees que se sortean? Es que se hace un sorteo. Se graba un sorteo. Meten el dedo. Sí, se graba. Bueno. Sí, sí, es el que maneja los árbitros, pero en Argentina es peligro y ya tuvimos todos los casos del ascenso. Andás a ver si nos dirige de vuelta a Ceballos en la final de la Copa o no. Y nosotros que seguimos creciendo, ¿eh? Por ahí en el fútbol, ¿eh? El otro día de local nos dirigió Lustó y Lustó con Boca es así. De local o de visitante, Lustó, hay faltas que no cobra, hay faltas que sí, hay amarillas que no saca. No, a favor no. A favor nos cobra muy poco, Lustó. ¿Por qué? No sé, tiene esa postura contra el River también igual, tiene esa postura, hay un equipo. Jugamos contra el New West. El New West lo venía muy bien armado, nosotros teníamos que ganar. Y había faltas que eran empujones de atrás que no cobraba, había como para que no se le vaya el partido. Supuestamente más árbitro. Claro. Defiende al Madrid, sí, sí, sí. ¿Vos querías en Surveld? ¿Él? Sí. No sé, yo no sería árbitro primero. O sea, recamón. Claro. Es todo una profesión, será visto, te tiene que gustar mucho. Así que, nada. El miércoles se juega la final de fútbol femenino, el fin juega contra San Miguel de Monte a las 5 de la tarde. Y nada, esos fueron... Ah, y me faltó decir algo. El lunes pasado, viste que yo te había dicho que podía ser que a los argentinos nos llegara una noticia muy linda. Sí. Y bueno, Messi ganó el séptimo balón de oro y creo que era una de las noticias que todos esperábamos. Fue un año... Ponele que bueno para Messi no fue tanto lo individual, sino que ganó el título con la selección argentina. Y nada, creo que este año es merecido el balón de oro para Messi. El año pasado estaba claro definido para Lewandowski y bueno, como no se hizo la premiación, no se lo dieron. Pero creo que este año fue merecido el balón para Messi. No veo a otro que... Si vos te pones a pensar, Lewandowski no es que estuvo un año excepcional como para ganarle el título de mano a mano. Merecido. Sí, para mí fue merecido. Mucha gente dice que no, pero que sí, yo creo que sí. Además soy argentino, así que Messi adentro. Puedo preguntar algo y que no sé si me lo podés contestar o no, pero he visto en varios medios de comunicación nacionales, en noticieros y demás, que llegó la Copa del Mundo. ¿Por qué llegó Argentina...? Porque estaba haciendo un recorrido por todo el... Ah. Como siempre hace el recorrido. Bueno, pero... La Copa del Mundo hace un recorrido por todo el país. Esa esencia, digo, le preguntó a Jerez que seguramente sabe. Claro, esas cosas que por ahí también hace a veces la peña de River o la peña de Boca, que dicen, te llevamos la Copa Libertadores a tu pueblo. Bueno, a la Copa del Mundo recorrido. ¿Habas tenido una vez en la Copa Libertadores en la mano? Y la vi, sí, no la toqué, la vi en el Museo de Boca. ¿No la trajeron acá a Boca? A Navarro. No, a Navarro no, no, no. Nosotros sí la trajeron. Gracias Jerez por desaznarme. Sí. ¿A Lorenzo la trajo? Sí. Muy bien. Estuvimos, estuvimos acá. Estaría lindo que ganen algo más ahora. ¿Puedo decir? Sí, sí, sí. Ahora para Papá Noel, capaz le piden. Y para los Reyes, que son tres. ¿Cómo son tan malos conmigo? No, fue futbolísticamente hablando. Perdió River, ella está alojada. Sí, porque nunca hago esto. Y bueno, eso fue todo. Resta jugar todavía el partido del Docibi contra Argentinos Juniors y Newells contra Banfield. Eso es todo. Bueno, decimos que Laura hoy no pudo estar, tenía una actividad, bueno. Tenía que rendir un parcial, creo. Están todos iguales los chicos, todos. Están en la época, claro. Bueno, muchas gracias. Muy amable, amigo. Un placer. Gracias. Chau, chau, seguimos.